Quiere abrir la Supercopa con este tanto, ahí va Solano ¡Gol! ¡Gol! De Carbonari, aquí va Solano, le pega al peruano ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Boca! El peruano Solano, la dejó colgada nomás El palo derecho de César Gana Boca en Rosario en el arranque del segundo tiempo 1 a 0, el peruano Solano Está a tres, porque va a ser con Solano ¡Gol! Tiene Solano, va Solano, Solano ¡Gol! ¡Gol! Solano de Solano, va por el segundo Boca Solano, Solano, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! El peruano Solano, va a la derecha de Nato Con un solo disparo A la derecha de la ballena Piro penal, que concreta entonces Solano Y marca el resultado de este encuentro Tres a dos